liturgia para hoy martes 22 de marzo santa lea viuda romana que abandonó sus riquezas para seguir a cristo y merecer el paraíso a través de la oración y la penitencia dice de ella san jerónimo de un modo tan completo se convirtió a dios que pareció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes después de llevar blandas vestiduras mortificó su cuerpo vistiendo sacos nos enseñó que la viudez puede abrir caminos inesperados para encontrar a dios muere hacia el año 384 y es sepultada en hostia antífona yo te invoco porque tú me respondes oh dios inclina tu oído y escucha mis palabras guárdame señor como a las niñas de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme oremos que tu gracias señor no nos abandone nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de daniel capítulo 3 versículos 25 y 34 al 43 en aquel tiempo azarías oró al señor diciendo señor dios nuestro no nos abandonen nunca por el honor de tu nombre no rompas tu alianza no aparte de nosotros tu misericordia por abraham tu amigo por isaac tu siervo por jacob tu santo a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa pero ahora señor nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados ahora no tenemos príncipe ni jefe ni profeta ni holocausto ni sacrificio ni ofrenda ni incienso ni lugar donde ofrecerte las primicias de alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado como un sacrificio de carneros y toros como un millar de corderos cebados que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia porque los que en ti confían no quedan defraudados ahora que te seguimos de todo corazón te respetamos y queremos encontrarte no nos dejes defraudados trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia salvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre palabra de dios te alabamos señor salmo 24 salvanos señor tú que eres misericordioso descubrenos señor tus caminos llanos con la verdad de tu doctrina tú eres nuestro dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza salvanos señor tú que eres misericordioso acuérdate señor que son eternos tu amor y tu ternura según ese amor y esa ternura acuérdate de nosotros salvanos señor tú que eres misericordioso porque el señor es recto y saludadoso indica a los pecadores el sendero guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos sálvanos señor tú que eres misericordioso honor y gloria a ti señor jesús todavía es tiempo dice el señor arrepiéntanse de todo corazón y vuelvanse a mí que soy compasivo y misericordioso honor y gloria a ti señor jesús del santo evangelio según san mateo capítulo 18 versículos 21 al 35 en aquel tiempo pedro se acercó a jesús y le preguntó si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces jesús le contestó no sólo hasta siete sino hasta setenta veces siete entonces jesús le dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores el primero que le presentaron le debía muchos millones como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él a su mujer a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda el servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el rey tuvo lástima de aquel servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía págame lo que me debes el compañero se arrodilló y le rogaba ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo pero el otro no quiso escucharlo sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagaran la deuda al ver lo ocurrido sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado te perdoré toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor encolerizado lo entregó a los verdigos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes y cada cual no perdona de corazón a su hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos concédenos señor que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga su poderosa ayuda por jesucristo nuestro señor antífona señor quien podrá hospedarse en tu tienda y habitar en tu nombre santo el que procede honradamente y practica la justicia oración después de la comunión que la participación en estos santos misterios nos reanime señor y nos alcance tu perdón y tu protección por jesucristo nuestro señor oh dios maestro y guía de tu pueblo aleja de los pecados que lo asaltan para que siempre te sea grato y viva seguro en tu protección por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te damos gracias señor por tu perdón sin límites con el que muestras tu amor sin medida hacia nosotros todos ante ti somos deudores insolventes de millones pero tan ruines que no perdonamos al otro ni un céntimo tú señor eres comprensivo con nuestros fallos pero nosotros somos intolerantes con los demás amén lectura el sacrificio agradable a dios es un corazón humilde y contrito así lo dice la primera lectura que es un extracto del cántico oración de sacarías en el horno de fuego al que fue arrojado por nabu con odosor es una súplica nacida de un corazón profundamente entristecido a la vista de la nación judía privada de guías y en bancarrota total se acentúa aquí el valor del sacrificio espiritual de expiación que compromete al hombre más que a las ofrendas rituales acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros que este sea hoy nuestro sacrificio agradable en tu presencia la autoablación del siervo paciente según isaías y realizada plenamente en cristo será el tipo del sacrificio futuro la comunidad eclesial todo cristiano debe entender el culto como un sacrificio espiritual de la propia vida y persona a dios esto es lo que no se conseguirá el perdón de dios cuya ternura y misericordia son eternas del perdón de dios y de la reconciliación con los hermanos habla también jesús en el evangelio de hoy el tema lo introduce la pregunta del apóstol pedro al señor como un eco de la casuística rabínica si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces jesús le contestó no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete replica a la medida de la venganza salvaje de la meca setenta siete veces jesús propone un perdón fraterno ilimitado en la única manera de romper la espiral del odio y de la venganza más porque tal perdón sin límites qué es lo que sustenta tal doctrina y conducta el comportamiento de dios con nosotros como explica jesús en la parábola que sigue a continuación la del deudor despiadado el empleado que debe una suma fabulosa a su rey una vez perdonado completamente por el rey dios debiera perdonar a su vez al compañero que le debe una minucia al no hacerlo el mismo se autocondena a perder el favor y el perdón recibidos para meditar signo y testimonio del perdón recibido de dios ha de ser nuestra disposición al perdón fraterno ilimitado es esta una de las actitudes características del auténtico discípulo de cristo porque experimenta la misericordia del señor en su vida y se sabe reconciliado con dios el cristiano está invitado y capacitado para amar y perdonar al hermano con el mismo amor y perdón con que él es aceptado el perdón que hemos de conceder a quien nos ofende no es sólo condición y medida del que dios nos otorga como decimos en el padre nuestro sino también testimonio y signo del perdón recibido de dios aunque la biblia nos ofrece algunos ejemplos aislados de perdón en el antiguo testamento tales como josea sus hermanos y david a saúl podemos decir que superada la ley del talión consagrada y regulada por la ley de moisés el perdón fraterno es una adquisición de la plena luz neotestamentaria abrió el camino el propio ejemplo de cristo que muere perdonando a quienes lo crucifican y lo siguieron el diácono esteban y el apóstol pablo perdonando a sus perseguidores el deber cristiano del perdón y de la reconciliación fraterna no es una ley fría e impersonal como un imperativo moral impuesto desde fuera sino una consecuencia necesaria del perdón ya recibido este último es el indicativo que fundamenta el imperativo del perdón fraterno solamente será capaz de perdonar a los demás el que haya experimentado cada día en su carne la alegría de un perdón que lo rehabilita continuamente como persona y como hijo de dios quien no se siente perdonado no ama pero aquel a quien se le perdona mucho ama mucho a su vez cuántas veces nos hemos acercado al sacramento del perdón que es la penitencia por qué nos salimos perdonando a los demás por qué no sentimos la necesidad de compartir con los hermanos el perdón recibido de dios por qué seguimos viendo la paja en el ojo ajeno sin que nos moleste la viga en el propio no es esta una denuncia de la rutina de nuestras confesiones y celebraciones penitenciales reflexionemos perdonamos de corazón las ofensas de nuestro prójimo como expresión del amor y del perdón que hemos recibido de parte de dios oremos cuánto nos cuesta decir me he equivocado pido perdón danos padre un corazón nuevo y enséñanos a perdonar las injurias como tú nos perdonas en cristo así seremos sus discípulos e hijos tuyos de verdad amén 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 Gracias por ver el video.